Tenemos el gusto, obviamente, de saludar a uno de los jugadores de este plantel de Ronaldo Schiavi que obtuvo el segundo puesto en Austria. Mauro González, hola Mauro, Gonzalo Mejido y equipo, te saluda. Hola Gonzalo, ¿todo bien? ¿Cómo andas? Todo bien, ¿cómo andas? Mauro, primero, antes que nada, felicitarte por esta gran experiencia que tuvieron en Austria. ¿Cómo lo sintieron al torneo? ¿Qué experiencias te llevas? ¿Te quedan? Bueno, buenas noches ahí. Nada, torneo muy lindo, ciudad muy linda, equipo competitivo y la verdad que fue una buena experiencia ya que también llevamos un aprendizaje de que salimos segundos y nada, contento. La verdad que los equipos nos disfrutaron mucho y de verdad me voy muy contentos. En tu caso personal, obviamente, muy contento con ser elegido mejor jugador del torneo. Sí, la verdad que me sorprendió un poco porque, bueno, yo venía entrando en el segundo tiempo y nada, la verdad que contento a la hora de recibir el premio y nada. ¿Cómo es vivir? ¿Cómo es convivir como técnico con el flaco Schiavi, por ahí el negro y barra que lo conocen un poco más desde hace unos años? Grandes glorias del club, ¿no? Que lo comandan a ustedes. Grandes glorias del club, ¿no? Que lo comienzan a ustedes y nada, son buenos tipos, la verdad que como que ojalá se ponen del lado nuestro y como jugador y la verdad que son copados. La verdad que no me puedo creer, ellos son buena gente. Mauro, yendo por ahí a tu posición en el campo, el hincha de Boca que no se acostumbra a ir a ver a la reserva, por ahí no te conoce tanto. ¿En qué posición te desplegás vos? ¿En qué posición obviamente te gusta jugar? Por ahí no es la misma en la que te desplegás con Rolando Schiavi bajo la dirección técnica, ¿no? Sí, yo juego de volante por izquierda. Capaz que me meto un poquito más para adentro cuando no me llega la pelota, pero trato siempre de jugar de volante por izquierda. A veces he jugado de extremo, la verdad que de extremo también me siento muy cómodo, pero ahora con el flaco más de volante por izquierda, me pide mucho que baje. Porque soy un toro, pero a la hora de la vuelta me cuesta mucho, y siempre peleamos con eso por el flaco porque me dice que para adelante voy bien, pero a la vuelta voy para atrás. Sí, tal cual como decís vos, por ahí viéndote en reserva te ha tocado jugar con un número 3 que por ahí no es de posición natural como es Zaragoza, otro volante ahora replegado de 3, y sin dudas el retroceso es una de las cosas que más le debe exigir el flaco, ¿no? Sí, la verdad que el flaco es muy exigente a la hora de la vuelta. He jugado también de 3, es una posición muy buena porque tenés con la cancha de frente y siempre es más lindo tocar y pasar solo, pero bueno, ahora me toca de volante y bueno, me pido el técnico y nada más. Mauro, a la hora de proyectar hacia tu futuro y de analizar, bueno, lo que es el fútbol actual, ¿a quién tomas como referente o quién te gusta en tu puesto? Sí, como referente, me gusta mucho referente a ustedes, ¿no? Que es un jugador agerdido que trabaja adelante, que te choca, que te lleva, pero a la hora de mi posición me gusta ir, me gusta jesudar todos los otros de mi posición, que yo vea, que le presta atención no tengo. Sí, como dijiste vos. Y mencionaste a Tevez, ¿no? Un Tevez que ya está casi confirmada a su vuelta, me imagino que será un motivo más de esfuerzo, ¿no? Llegar a la primera para compartirla con Carlitos Tevez en el campo de juego. Sí, sí, la verdad que es un esfuerzo enorme. Estamos en la reserva de Boca, pero bueno, es el día a día, entrenarse, el dar todo, nos toca estar, cumplir y nada. Sí, tal cual como decís vos. Si no me equivoco, categoría 96, surgiste de Lanús, ¿no? Bueno, obviamente naciste en Lanús, vivís allá. Sí, 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 yo soy católico. Soy de acá, de Ramiro Escalada, ¿no? Claro. Talleres. Pero como dijiste vos, obviamente, yo también al ser del sur, al llegar a lo que es La Boca, sin duda es un viajecito, ¿no? Y más, haciendo el esfuerzo día a día para llegar en primera, como mencionaste vos. Sí, sí, la verdad que yo me ha tocado ir a Ciudad Evita, a La Candela, de levantarme a la cena, ir hasta allá, tomarme el micro, tomarme tres colectivos, y ahora de estar acá en Casa Amarilla, a unas horas, a un colectivo, ahora no me puedo quejar, ¿no? Sí, tal cual. Pero bueno, esto es todo por un sueño, para ayudar a la familia, por lo que ama a uno, y bueno, es lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Tal cual, es el sueño de todo argentino, por decirlo, ¿no? Poder jugar, y obviamente el tuyo, en jugar en Boca, sin dudas, obviamente, es para muy pocos, y así lo mencionás vos, ¿no? Tanto el esfuerzo. Yendo un poco a lo que es el plantel, ¿no? Seguramente, como todo plantel, hay algunos que son más jodones, otros no. ¿Quiénes son los más jodones del plantel de reserva? Sí, hay varios, varios. Yo también soy de joder, después está Celeste, Sancheco Celeste, está Bolsac, Pucheta, Llamiento Medra, hay una banda. Hace poco hablamos con Bruno, con Bruno Galvanés. Ah, Bruno el loco, sí, también, el loco, el jodón. Él se mencionó como uno de los más jodones del plantel, ¿es así? Sí, sí, sí. Sí, la verdad que se ha formado un lindo grupo allá, como dicen Flacco, la familia, y la verdad que nos vamos muy contentos de lo que se hizo allá, porque la verdad que nunca habíamos estado tan unidos como este campeonato, ¿no? Sí. Esperemos tener esa unión para todo lo que resta del año. Y yendo un poco también, obviamente estoy hablando, ¿quiénes son los que ponen música? ¿Qué se escucha en el vestuario de la reserva de Boca? Sí, hay parte, porque hay algunos que son medio reggaetoneros, que escuchan todos esos reggaetones, ¿viste? Pero lo que más se escucha es Cumbia, y nada, ponen de todo un poco, Nueva Luna, ahora algún grupo nuevo, Maramá, Uruguay, nada, la verdad que hay buena música en el vestuario. Y si tuviera que poner música, Mauro González, ¿qué música pone? A morir. ¿Algún grupo en particular? Mirá que a mí me gusta mucho la cumbia, así que quiero ver si tenés los mismos gustos. Decime, decime. A mí me gusta más la cumbia vieja, el fuego, ¿está bien ahí? Sí, estamos bien, estamos bien, igual, la cumbia turra ahora de ahí también la acepto, soy bastante, acá se ríe obviamente la productera, mira para arriba, que es rockerita, no se entiende, ¿viste? Pero bueno, ¿los del fuego entonces ponemos en el vestuario de Boca? Sí, sí. Igual el rock está, tiene buenos teos, algunos, se escucha también, pero la cumbia, la cumbia es fútbol y cumbia, nada más. Sí, tal cual como decís vos, la productera me hace el dedo para arriba cuando dijiste rock, pero bueno, más que nada obviamente se escucha cumbia, como decís vos. Cumbia, alegría y nada más. Tal, como decís vos, muy bien, hay que aclarárselo porque la chica un poco no sabe, ¿viste? Y más lo de Zona Sur, ¿no? Se trata de meter en Zona Sur, pero nada, se vino más de lejos. Tal cual como decís vos. Bueno Mauro, la verdad que te agradecemos y es un gusto obviamente poder hablar con vos y obviamente te esperamos más adelante en Punto Duga con un Mauro González en la primera de Boca. Ojalá, ojalá Dios quiera, la verdad que, bueno, estamos para eso, es el sueño que quiero yo y todos mis compañeros, ¿no? Sí. Estar en la puerta con esos grandes jugadores. Y al estar preparado, todo llega, ojalá lo quiera. Tal cual como decís vos, un saludo grande Mauro. Un saludo ahí a toda la gente y muchas gracias por el espacio.